El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado de forma triunfal el fin del impeachment. Trump ha subrayado que ha pasado por un infierno de forma injusta y ha asegurado haber sido víctima de una caza de brujas. El presidente de Estados Unidos ha celebrado su victoria en el impeachment así, entre aplausos y ovaciones de los suyos. Y es que Donald Trump ha asegurado haber pasado por un infierno. Además ha insistido en que ha sido víctima de una caza de brujas. Y con estos calificativos se ha descrito al proceso del impeachment. Como contrapartida, Donald Trump ha valorado que el impeachment ha conseguido unir más al partido republicano y hacer que el apoyo de los estadounidenses hacia él y hacia su formación esté en su cifra más alta de los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!